Bien, bien, bastante bien. Bueno, lo primero, como he dicho anteriormente, el primer objetivo por el cual nos contrataron es clasificar a la Copa de Oro. Todavía falta un pasito y, bueno, puede ser que lleguemos al partido ya clasificado o no, pero ese es el primer objetivo. Y ya después, obviamente, que apostamos al Final Four, como acabas de decir. Sí, también es un partido importante, obviamente que sirve de preparación, pero también es un partido importante que obviamente queremos hacer un buen partido y ganarlo. Sí, bueno, es de preparación, no deja de ser importante porque es un rival directo de la eliminatoria y, bueno, y después, obviamente, que con Canadá también hacer un buen partido para clasificar a la Copa de Oro, que ese es el objetivo. Todo parte tiene un grado de complejidad, son características totalmente diferentes, lógico, pero, bueno, también es importante lo que hacemos nosotros en parte, entonces vamos a ver cómo manejamos el partido. No, bueno, todo tiene un riesgo, pero también sirve de preparación, siempre tenés que jugar antes de los partidos por los puntos, así que está bien. Pero tengo que hablar con los que más viajan, que son los chicos que vienen de Europa, bueno, algunos están en Estados Unidos, hay que ver cómo terminaron, cómo salieron de los partidos y a partir de ahí diseñar el equipo que va a jugar contra el Salvador. Bueno, eso es siempre relativo, hay momentos, algunos están más arriba, otros no tanto, pero, bueno, nosotros tenemos que tener una memoria colectiva de todo lo que venimos haciendo, lo he dicho en otras oportunidades, y no todos los partidos tengo que cambiar los 24 y no se puede. Entonces hay que tratar de tener un mix entre ese buen rendimiento que presentan en la actualidad y, bueno, y lo que vienen trabajando con nosotros. Nosotros hacemos lo mejor, yo creo que a lo largo de este tiempo hemos demostrado, si uno toma en cuenta de dónde estábamos, de dónde veníamos, entonces somos positivos. El objetivo es clasificar a Copa Oro. ¿Eso ratificaría tu continuidad, lógicamente, si lo logras? Esperemos que sí. Siempre tenemos reuniones con la comisión de selección y solamente para dar el informe de los partidos antes y después. Agradecido que toda la comisión de selecciones nos haya elegido y, bueno, esperemos retribuir toda esa confianza. Tenía de 30 meses complicado, creo que hicimos un trabajo que ha sido positivo, esperemos seguir por ese camino. ¿Cómo te sientes con esa hacha en el pecho? Bien, muy espectacular.